Seguimos hablando del Barcelona. Hoy en el diario Marca, como todas las semanas, Gabriel Masfurrol, nuestro buen amigo Gabriel Masfurrol, saca el artículo habitual, el de hoy se titula «Els nanos de la masía me enamoran». Les recomiendo que lo lean, les recomiendo que lo lean, porque Gabi escribe muy bien y dice cosas que realmente demuestran que sabe de lo que habla y sabe perfectamente cómo está la situación del Barcelona. Hace pocas semanas estuvo en goles con Parrado y dijo que el Barça estaba en quiebra técnica, estaba quebrado económicamente. Y repito, sabe perfectamente de lo que habla. Les recomiendo que lean hoy el artículo «Els nanos de la masía, els nanos, els nanos de la masía me enamoran» en cartas a Alex, que es el artículo habitual de todas las semanas del gran Gabriel Masfurrol. Este tipo de personas son las que tendrían que estar en el Barcelona. Gente que de verdad siente el Barcelona, que en su momento pusieron dinero para salvar al Barcelona en una época muy complicada del señor Núñez, que recordarán ustedes. Y este es de los profesionales que saben. Y yo quiero en el Barcelona a gente que sepa y a gente solvente. Este tipo de personas es la gente que nos interesa tener en nuestro club. Con respecto al Barcelona, ayer hice un pequeño comentario sobre los emparejamientos de la Champions y he recibido y he recibido muy buenos comentarios sobre lo que dije y alguna que otra crítica. Evidentemente, es lógico que existan las críticas. Pero yo a los que me critican quiero decirles una cosa. A mí me gustaría que el Barcelona fuera campeón de la Champions. No soy gilipollas. Perdónenme que se lo diga de esta manera. No soy gilipollas. Lo que sí que soy y el tiempo me hace mucho más cada día es realista. Y el Barcelona, por mucho que queramos los culés, salvo Milagro, no va a ganar la Champions. También me dice alguno, pero, fíjese, usted dice que el Barcelona lo tiene difícil, no lo siguiente con el PSG, pero en cambio se atreve a decir que el Real Madrid tiene posibilidades contra el Manchester City. Pues sí. Porque para mí tiene el mejor centro del campo a nivel europeo en estos momentos el equipo de Ancelotti. Quizá les falte un delantero centro de esos espectaculares que incomprensiblemente, ya lo dijimos al principio de la temporada, no quiso fichar Florentino Pérez en previsión de lo que va a venir a partir del 1 de julio de este año, pero sigo pensando que tiene un centro del campo muy largo. Y a lo mejor esta temporada al Manchester City que para mí es una de las mejores escuadras europeas en estos momentos porque tiene unos jugadores y un entrenador excepcional, saben, sin decir abiertamente que soy guardiolista como alguno aquí en Barcelona, está ahora, es que aquí en Barcelona o en Cataluña mejor dicho, si tú eres culé, si tú eres guardiolista, pero déjense de historias, somos del Barcelona o no son del Barcelona, somos del Barcelona y toda la gente que ha estado en el Barcelona y ha conseguido encima éxitos importantes, ¿cómo no vamos a querer recordarlos o apoyarlos? Es una chorrada detrás de otra. Soñadores y algunos vividores y algún desgraciado que lo único que hacen es torpecer que las cosas vayan como tienen que ir, bien. Que no van bien, evidentemente. Pero bueno, lo que quería decir, Guardiola es un grandísimo entrenador y tiene una escuadra espectacular. Esto no lo vamos ahora a resolver ni a intentar convencerles de lo contrario. Pero sigo pensando que el Madrid tiene un equipo muy compacto en el centro del campo y ahí es donde podría tener su oportunidad el equipo de Ancelotti. Lo que tengo claro es que el que gane de esta eliminatoria tiene un 80% de ser el nuevo campeón de la Copa de Europa. Lo tengo claro. El que pase el corte de esta final anticipada tiene todos los números para ser campeón de Europa esta temporada en Webley. Es una opinión que os respeto la de ustedes porque me gusta que respeten la mía. Ya me gustaría poder hablar lo mismo del Barcelona pero con el equipo que tenemos no puedo engañarles. Si quieren escuchar mentiras como siempre les digo tienen canales donde a la gente no les importa mentir para seguir huyendo hacia adelante en compañía de su amado presidente. Aquí no lo vamos a hacer. Y por cierto el Barça prepara el partido de mañana contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Fuera el Atlético de Madrid en liga o en cualquier competición hace el ridículo pero el Metropolitano es un equipo muy complicado. Mañana hablaremos más detenidamente en lo deportivo de este encuentro.